Querido, nombre ¿Cuántas se le tenés a esta nave? Sí, el año ¿La armaste vos o ya la armaste? No, la compré desarmada y la estoy armando ¿Disfrutando en familia? Gracias por venir, eh Ahí estamos contigo Más autos antiguos ¡Los aplausos por estos autos antiguos! Amigos Gracias querido por venir también A cada uno de ellos ¿Capos, nombre? ¿La familia? ¿Cómo estás acá? La familia, sí Están con los amiguitos Pasando un rato acá A disfrutar, gracias Y que se titula La Nueva Unión Miren lo que son estas niñas A bailar, vamos Seguramente que a ustedes les hace acordar Que es el mismo camino, una canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este otro también, otro muy reconocido. ¡Qué bueno! ¡El sábado! ¡Algo para el ejemplo! ¡Feliz Carnaval! ¡Y no le aplauden nunca! ¡Ay, qué divertido! ¡Con los quilombos de todas las semanas nos abogues! ¡Así que se fiesta y el lunes arranca la vida! ¡Y el sábado se espera de vuelta acá! ¡Qué chido! ¡Sábado! ¡Y no le déjame! ¡Había pasado al personaje del cine! ¡Un aplauso, por favor! ¡Miren los dos trajes también! ¡Apréciem eso! ¡Vamos, arriba! ¡Sueño nunca más! ¡Y el sábado se espera de vuelta acá! ¡Y el sábado se espera de vuelta acá! ¡Apréciem eso! 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 que no se cansen las manos, vamos arriba no la escucho, la verdad que o estoy sordo o ustedes nos empalman no la escucho, la verdad que o estoy sordo no la escucho, la verdad que o estoy sordo no la escucho, la verdad que o estoy sordo no la escucho, la verdad que o estoy sordo no la escucho, la verdad que o estoy sordo